Este próximo lunes 31 de julio realizarán la presentación a través del Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo. Un avance sobre las indagaciones y encuestas que se han realizado sobre viviendas y familias en condiciones de pobreza extrema, indicó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y también queremos destacar que este lunes, lunes próximo, 31 de julio, vamos a estar presentando desde el INIDE y el Banco Central un avance de las indagaciones, encuestas que se han realizado sobre viviendas y familias en condiciones de pobreza extrema. Agregó que este estudio fue hecho en los meses de mayo y junio. Este estudio fue hecho en los meses de mayo y junio con participación de alcaldías, INIDE y por supuesto el Banco Central. se identificó el total de viviendas existentes como una primera aproximación del Censo de Población y Viviendas que también con las alcaldías y el INIDE vamos a estar realizando en abril del 2023. A la par de esto, vamos a estar también desde el INIFOM y desde INBUR informando sobre los avances en estos programas de viviendas para familias en condiciones de pobreza extrema, tanto con los recursos propios como con el programa Nueva Victoria de la República Popular China. Para Noticias 12, Luisa Centeno.